Estas danzas sincréticas que avanzan sensualmente escandalizaron a la España bienpensante de los siglos XVII y XVIII. Su origen se pierde en la encrucijada en la que confluyen los esclavos africanos que poblaban Sevilla con los ardientes ritmos caribeños que el descubrimiento nos trajo de vuelta. Su espíritu mestizo contagió al barroco musical y bombeó el origen de lo que hoy llamamos flamenco hasta revolucionar la música europea. No fue una fusión, fue un mestizaje. El flamenco, el barroco temprano, el barroco tardío, hasta la música del siglo XX que estamos usando en este entorno tiene un elemento común que es la negritud. En Gungurumbe, la Academia del Piachere actualiza ese legado en un espectáculo total que invita al espectador a recuperar un episodio crucial para entender hoy nuestra cultura. Cómo se nos ha, de alguna manera, ocultado o silenciado esa parte de la historia tan importante de la cultura. Y tanto de ella sigue brotando esta preciosa milonga que Rocío Márquez le canta a Mónica Iglesias.